¿Qué tal, Curiosos? Yo soy Israel y les doy la bienvenida nuevamente. Quizá todavía no lo sepan, pero es un momento muy importante para el extraordinario cantante Elton John, y es que el intérprete ha decidido poner fin a su fructífera carrera de nada menos que 50 años. Además, en pocas horas podremos ver los cines abarrotados para ver la película sobre su trayectoria. Y atención, algunos expertos aseguran que puede resultar incluso mejor que Bohemian Rhapsody. ¿Ustedes creen? Lo que es innegable es que habrá mucho que contar, pues Elton es un hombre valiente, colorido, quien por un lado tiene 50 mil pares de lentes, pero por otro, no posee ningún celular, y ni hablar de sus amistades famosas. Quédense con nosotros para conocer la extraordinaria historia de quien vendría a ser algo así como el Juan Gabriel Británico. Elton John, o mejor dicho Reginald Kenneth Dewey, es una leyenda viva. Nació el 25 de marzo de 1947 en Londres, y apenas a la edad de dos años ya empezaba a tocar el piano. ¡Dos años! Por ello logró ganar una beca en la prestigiosa Academia Real de Música. Pero a los 17 dejó los estudios para enfocarse en su carrera musical. En 1964 conoció al vocalista Long John Baldry y al saxofonista Elton Dean, con quienes formó la banda Bluesology. Sin embargo, se aburrió muy rápido de ese proyecto, y gracias a la prensa conoció a Bernie Taupin, quien se convirtió en su compositor y en conjunto crearon 30 discos. Obviamente, la nueva película biográfica Rocket Man, que muestra los inicios de la carrera de Elton John, tratará más a fondo estos temas. Para la cinta, el papel principal fue interpretado de manera extraordinaria por Taron Egerton. El actor y el músico tuvieron la oportunidad de reunirse en el set de la película Kingsman de Golden Circle, donde Elton actuó en el episodio más divertido que logró superar a toda la producción. Un dato interesante es que, en comparación con la tan criticada versión Disney de la historia de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, la película biográfica de Elton incluye escenas muy emocionales y bastante más subidas de tono. No les diré más, ¡mejor vayan a verla! Elton siempre ha sido un tipo bastante excéntrico, y al ser el productor de la película se pudo permitir ir mucho más lejos. Por ello, en Estados Unidos la cinta recibió la categoría R, es decir, para adultos, aunque todos conocemos los criterios a conveniencia y tan poco congruentes de nuestros queridos vecinos del norte. Pero bueno, el artista confesó que el resultado final lo conmovió y que se siente en verdad orgulloso de él. Por su parte, en Rusia los momentos íntimos entre los dos hombres y las escenas que incluyen sustancias prohibidas fueron censurados por completo, pues son incompatibles con la ley local. Desde hace muchos años, Elton está casado con David Furnish y juntos luchan por los derechos de las personas homosexuales. Por ello, ante la censura, dijo que no acepta esa decisión y que en vez de ello preferiría dialogar y seguirá trabajando para lograr eliminar ese tipo de barreras. Pero, obviamente, esta no es la primera vez que Elton apoya los derechos de la comunidad LGBT. En una ocasión, incluso dialogó sobre ese delicado tema con el presidente ruso Vladimir Putin. Al cantante le preocupan especialmente los derechos de las minorías en Rusia y Medio Oriente. Por todo ello, el británico se ha convertido en un verdadero ícono de la comunidad LGBT, después de haberse declarado homosexual y, posteriormente, haberse divorciado de su primera esposa, Renat Blauel. Elton y David están juntos desde 1993. En 2005 se casaron y ahora tienen dos hijos que nacieron gracias a parto subrogado. De hecho, cuando el parlamento británico legalizó los matrimonios homosexuales, Elton y su pareja fueron de los primeros en ejercer de ese derecho. El propio Eminem le regaló los anillos de diamantes. Y ahora que el cantante británico ha decidido retirarse, afirma que lo hace para dedicarse precisamente a su familia, aunque también existen rumores de que podría deberse a motivos de salud. Sea como sea, el buen Elton ya ha hecho mucho en la vida. Puede presumir sus 300 millones de discos vendidos, 6 premios Grammy, un Oscar, un Globo de Oro y un Tony Award. Además, en 2004, la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar 49 de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, y en 2008 fue reconocido como el tercer artista más exitoso de todos los tiempos, según Billboard. Y ahora que está también a punto de estrenarse, no podemos olvidar el éxito inmortal de la película El Rey León, Can You Feel the Love Tonight? Uff, rolonón. Además, reinterpretó Candle in the Wind, una canción grabada en homenaje a Lady Diana, por lo que la reina Isabel II reconoció la canción con un título de nobleza, Grande Elton. La pasión del cantante por todo lo extravagante y glamuroso es por todos conocida, al igual que su fortuna valorada en 500 millones de dólares. Por cierto, hablando de ese gusto por la lentejuela y el brillo, se cree que es una especie de acto de rebeldía a la educación tan severa recibida por parte de su padre, quien era militar. El artista colecciona gafas y fotografías que supuestamente ya andan por los 8 mil. La prensa británica ha comparado su casa con una galería de arte creada por Austin Powers, pero hubo un momento en el que Elton tuvo que trabajar en su adicción a las compras. Aunque, el artista regularmente también vende algunas de sus piezas de colección y destina el dinero recaudado a fines caritativos. Y obviamente tenemos que mencionar que el artista es también uno de los más comprometidos en la lucha contra el SIDA, ya que desde 1992 trabaja con su fundación Elton John contra el VIH y SIDA. Como pueden ver, curiosos, podríamos hablar sobre el músico durante horas, pero ha llegado el momento de despedirnos y de que vayan a ver la película sobre su vida. Después me cuentan en los comentarios qué les pareció, por favor. No olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!